Bienvenidos a Bel, viviendo entre letras. Yo soy Cindy y este es mi mundo. Antes de comenzar con esto, debo de recordarles que todos los miércoles a las 11 de la mañana siempre tendrán un nuevo video. Como ya se habrán dado cuenta, es hora de otro wrap-up y este va del 15 de febrero al 10 de marzo. Decidí acordar el tiempo de este wrap-up porque estos próximos días no sé cómo vayan a estar, según yo tengo varias cosas que hacer. Y no me iba a dar tiempo de grabar el video y luego editarlo en dos días. Por lo tanto, para que ustedes no se quedaran sin este video, tomé esta decisión. Así que ya habiendo dicho todo esto, ¡vamos a comenzar! El primer libro que me leí se trata de Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros de Grady Hendrix. Que por cierto, este me lo leí en digital. Patricia Campbell va a un club de lectura con una de sus vecinas, pero está muy agobiada ya que ella no se leyó el libro y le toca exponer sus opiniones acerca de este. Lo chistoso aquí es que descubren que nadie leyó el libro, a excepción de la que lleva el club de lectura. Saliendo de esta reunión, ella se encuentra con otras dos que pertenecen a este club y deciden iniciar un nuevo club no oficial de lectura, donde empiezan a leer libros acerca de casos reales de asesinos seriales. Desafortunadamente, una noche en que ella saca la basura es atacada por una anciana y esto conlleva a que conozca a su sobrino James, quien es un hombre atractivo y misterioso. Y al poco tiempo que él llega, también unos niños de una zona que es más pobre empiezan a desaparecer y a morir. Ahora sí, es tiempo de que les diga qué me pareció esta lectura y al principio me estaba gustando mucho por el ritmo y cómo estaba tratando el tema el autor. Pero digamos que llegó un punto en que me empezó a enojar cómo iba la historia y también me sentía algo frustrada. Claro que yo tenía la esperanza de que todo fuera para mejor al final y hasta cierto punto lo fue, pero me seguí quedando con esa frustración de todo lo que le ocurrió a la protagonista y cómo era tratada. Y debido a todo esto le terminé dando tres estrellitas a este libro que yo pensé que iba a terminar siendo uno de cinco. Antes de que pasemos al siguiente libro, quiero hacerles la advertencia de que este tiene muchas escenas fuertes y también de violencia física y psicológica. Para que ustedes estén advertidos por si se animan a hacer esta lectura. En lo personal fue la parte psicológica lo que a mí me chocó tanto. El segundo libro que me leí se trata de Amante de Satato de J. R. Ward. Como pueden ver todavía sigo con la hermandad de la daga negra y este es el número 5. Aquí nuestro protagonista es Vicious quien es parte de esta hermandad y tenía la capacidad de ver el futuro así como de leer la mente. Pero en los libros anteriores vemos cómo él estaba perdiendo estos poderes. Por el otro lado tenemos a nuestra protagonista que es Jane Whitcomb la cual es una cirujana que trabaja en urgencias. Aquí lo que vemos es que Vicious durante la pelea contra unos restrictores recibe un disparo. Y como en esa ocasión estaba solo, él termina en la sala de urgencias donde trabaja Jane. La cual obviamente le salva la vida. Este libro fue una relectura e igualmente recibió sus cinco estrellitas. Ya que en general me encanta la hermandad de la daga negra. Déjenme decirles que este libro me gusta mucho por varias revelaciones que hay aquí acerca del origen de este Vicious. Pero al mismo tiempo me daba tristeza leer todo lo que él tuvo que sufrir al lado de su padre. Y he de decirles que a mí me encantan esta clase de historias ya que son de romance. Bueno, aparte de que los hermanos son vampiros. Y me alegra mucho ver cómo cada uno de estos hombres encuentra el amor de su vida. Y también me encanta que la autora no solamente lleve la historia de la parejita principal de aquí sino también la de otros que van a ser protagonistas de los siguientes libros. Ya que poco a poco nos va desvelando lo que va a pasar. Así que ustedes ya saben que esta saga está súper recomendadísima. El tercer libro se trata de La Nación de las Bestias, un segundo amor de Mariana Palova. Antes que nada quiero decirles que este libro es una precuela de los dos libros que ya existen de La Nación de las Bestias. Que el primero es El Señor del Sabbat y el segundo Leyenda de Fuego y Plomo. Así que si se quieren leer este mínimo deben de leerse el primero. Ya que ahí les explican varias cosas que ocurren aquí. Realmente no les voy a hacer una sinopsis como tal. Nada más les voy a decir que este libro es la historia de uno de los personajes de La Nación de las Bestias. Y estamos hablando de Salvador Hoffman. Que la verdad es uno de mis personajes favoritos. Antes de decirles la calificación que le di. Déjenme contarles que yo ya sabía que con este libro iba a sufrir un buen. Y sí, la verdad me dio mucha tristeza por este Hoffman. Ya que en el primer libro de La Nación de las Bestias nos cuentan más o menos qué fue lo que pasó. Y aquí lo que hace la autora es detallarnos más ese pasado. Y ahora sí, he de decirles que este libro recibió las cinco estrellitas. Porque sí me encantó a pesar de que sufrí mucho con él. Porque a mí me encanta cómo escribe la autora. Y la historia de este detective era algo que yo quería saber desde hace mucho. Y al final con esto la autora resolvió todas las dudas que yo tenía acerca del pasado de él. Y con eso quedé totalmente satisfecha. Por lo que ya saben que en general los libros de La Nación de las Bestias están súper recomendadísimos. El cuarto libro se trata de Cazadores de sombras, las maldiciones ancestrales. El libro perdido de Cassandra Clare. Este libro es la segunda parte de la trilogía de las maldiciones ancestrales. Y como ustedes saben aquí nuestros protagonistas son Magnus y Alec. Pero he de decirles que los dos libros transcurren con una gran diferencia de tiempo. Ya que el primero transcurre justamente a la mitad de la saga principal. Es decir, después del tercer libro de Cazadores de sombras. Y este transcurre justamente después del sexto y antes de la trilogía de Renacimiento. Sí, lo sé, esto es una revoltura muy loca del mundo de Cassandra Clare. En este libro vemos como una bruja apuñala a Magnus con un arma mágica. Así que Alec pide ayuda a todos sus amigos para poder ayudar a Magnus. No les cuento más cosas porque si no sería hacerles spoilers de todo lo que ocurre aquí. Nada más quiero comentarles que a este libro le di 4.5 estrellitas. Y que pienso que es importante que si ustedes siguen la saga de Cazadores de sombras. Así se lean los de Magnus y Alec. Ya que varias cosas que acontecen aquí van a ser importantes para la siguiente trilogía que va a ser la autora. Es decir, la que va a ir después del Renacimiento. Ya dejando de lado todo eso. Ahora sí con respecto a la calificación he de decirles que a mí me encanta ver esta relación entre Magnus y Alec. En estos libros me encanta ver cómo interactúan estos dos y cómo están llevando su relación. Y además de que me encanta volver a ver a personajes como Jace, Clary, Isabel y Simon de nuevo en acción. Luego me leí Duce debilidad de Ana Coello. Aquí nuestros protagonistas son Alejandro y Paulina. Alejandro es un chico que es huérfano y ha trabajado durante su adolescencia. El cual fue ayudado por un señor que le dio algunos cursos y estudios acerca de cocina. Por lo cual actualmente está trabajando en un carrito donde se hace sushi. Mientras que Paulina es una chica que pertenece a una familia rica. Pero su familia está rota por un suceso del pasado y ella está viviendo con su mamá que la está chantajeando. Un día Paulina llega en su coche ahí donde está este Alejandro. Y ellos empiezan a conversar por lo cual se empiezan a hacer amigos e inicia una atracción entre ellos. A este libro le di cuatro estrellitas pero se me estaba haciendo una historia muy lenta al principio. Por lo cual sentía que no avanzaba. Pero ya después la historia fue mejorando por varias cosas que ocurrieron ahí. Ya que a esta autora le encanta meter mucho salsa en sus historias. Y por eso me gustan tanto cada uno de sus libros. Así que ya sabía que no me podía decepcionar y no lo hizo en lo más mínimo. Porque luego llegué a un punto en que ya no podía parar de leer. Y lo que me faltaba me lo terminé en un día. También quería comentarles que de entre los dos protagonistas a mí me gustó más Alejandro. Porque se me hizo un personaje muy maduro. Mientras que había algunas ocasiones en que esta Paul me desesperaba un poquito. Pero bueno al final sí me terminó gustando todo. Y que también otro punto importante que me gustó mucho de la historia es como el padre de esta Paul estuvo ayudando y protegiendo todo el tiempo. Porque ahí se veía mucho como se interesaba por la felicidad de su hija. Ahora sí vamos con el sexto y último libro que me leí. Y este se trata de Querido Dexter de Jeff Lindsay. Que es el segundo libro de esta saga de Dexter. En este libro vemos como Dexter tiene que detener ese impulso de asesinar. Ya que está siendo perseguido por el sargento Oaks a cada momento. Entonces él tiene que fingir que es un chico bueno y normal. Hasta que empiezan a aparecer varias víctimas escuartizadas de una forma horrible. Y todavía con vida. Que inclusive llaman la atención de los federales. A esta segunda parte le di cuatro estrellitas. A mí me gustan mucho estos libros porque son rápidos y fáciles de leer. Y este libro se me hizo interesante al ver como Dexter tenía que actuar como una persona normal. Dejando sus impulsos asesinos a un lado. Termina conviviendo más con su novia y con los dos hijos de ella. Gracias a eso se da cuenta de algo muy interesante acerca de estos dos pequeños. Que la verdad estoy viendo que va a pasar con esto en los próximos libros. También me gustó mucho ver como Dexter cuida y ayuda a su hermana en lo que puede. A pesar de decir que no tiene ningún sentimiento. Y me gusta mucho ver como Dexter va deduciendo cosas para saber quién está el asesino. Y en qué lugares puede estar. Además de la manera en cómo piensa. Por todas estas razones voy a seguir leyéndome el resto de la serie. Creo que son un total de ocho libros. Ya que así me da mucha curiosidad cómo va a evolucionar la historia de Dexter. Con esto concluimos este video. Como pudieron ver este mes como que estuvo muy parejo el asunto. Ya que me leí dos libros de romance, dos de fantasía y dos de thriller. Así que fue un mes interesante de lecturas en la que la mayoría me gustó mucho. Si les gustó este video pónganle like. En los comentarios pónganme si ustedes han visto la serie de Dexter. Porque estoy pensando en ver aunque sea la primera temporada. Ya que esa ya está basada en el primer libro. Porque creo que el resto de las temporadas ya no siguen como tal los libros de Jeff Lindsay. De este lado les voy a dejar para que se suscriban a mi canal. Y de este otro a mis redes sociales. Donde ya saben que ahí les pongo el chismecito acerca de qué libros nuevos van a sacar las editoriales. O los autores. También si hay algún libro gratis o en oferta. Aparte de qué libros estoy leyendo actualmente. Y cualquier otra cosa que se me ocurra de este mundo literario. Ya no me queda nada más que decirles que muchas gracias.